La otra noche en un hombre de baile, en una escuela ya no moró Y yo era un gallo para arrollar a una bolsa de champarón Pero mis aires me callaron días y hallaron un judío sin amor Dejé mi nombre y el nombre de ella grabado a punta de mi papón Le metí un flor a un vacúo allá de las costas de la ciudad Y al otro día estaba rodeando una neraña y canapacá En ningún sitio callando el mar, soy parecido al mar a Dubái Como quisiera tener gozadas, impure nadie poder volar Y al otro día estaba rodeando una neraña y canapacá La otra noche en un hombre de baile, en un espíritu que quedaba con el bar Y a barplayer e un ganado era singular Y al otro día estaba rodeando a la calle Y al otro día estaba rodeando una neraña y canapacá Grand The King, fin de la дома, soy ajá En un pueblo de baile, y el único destino que la traje Muchas gracias por la noche, síguenos mis compañeros, gracias por quedarme, gracias por estar aquí.